SER PODCAST De Ortega Buenas noches, oyentes de la cadena SER ¿Qué significa tener poder? Que significa ser todopoderoso, poder volar, atravesar muros, convertirse en invisible Pensad en todos los superhéroes que conocéis a través del cine o de los cómics Imaginad que podéis tener cualquiera de esos poderes ¿Cómo os sentiríais? ¿Os gustaría? ¿O prefieres que te pida ya el café? ¿Y si tener poderes no fuera tan bueno? Cuéntame cómo te encuentras Aunque sé que me responderás muy bien ¿Y si los héroes sufrieran? Ten esta foto es muy fea El más pequeño acababa de nacer Hoy conversaremos con un hombre Que nos va a contar las miserias De ser poderoso De poder volar De atravesar muros De gozar de la invisibilidad No te demores, no sea Que no llegues a la hora Al almacén Esta noche tendremos un programa muy especial Llámame el día que puedas Date prisa Que ya son Las cuatro y diez Agustín Manzano Agustín Manzano, buenas noches Muy buenas noches ¿Podemos decir que es usted un superhéroe? Podemos decirlo Podemos decirlo, sí ¿Usted puede volar? Sí, señor ¿Puede atravesar muros? Sí, señor ¿Puede ser invisible? Rayos aquí en los ojos También ¿Desde cuándo? Desde que era chico Yo no recuerdo El momento exacto no recuerdo Esto es una cosa que he tenido siempre ¿Y qué siente cuando Cuando mira a los demás Y los ve pequeños Débiles Frágiles ¿Se siente superior? No Superior no he sentido nunca Al contrario Cuando era chico El deseo mío de ser como los demás De ser aceptado Ser igual que ellos Me hacías Aunque parezca contra la victoria Me hacía sentirme Más pequeño Me hacía sentirme menos Quería ser aceptado Luego ya con los años Ya he ido madurando Ya he ido valorando Lo que soy Me he ido queriendo a mí mismo Y he sabido Que lo que yo tengo Pues son poderes Pero Ya digo Desde pequeño Hasta los 15 16 años Me sentía Poca cosa Porque yo Era más el deseo de ser Como los demás Que Que presumir De mis poderes Sus poderes Agustín Son fluctuantes Quiero decir Que La imagen que tenemos De un De un superhéroe Es la de un hombre O una mujer Que en un momento Determinado Puede hacer Cosas a voluntad Pero no es su caso No No es mi caso Yo Los poderes Me vienen Cuando quieren ellos Y duran poco ¿Cuánto duran los poderes? Cinco minutos O sea Vienen cuando Cuando quieren ellos Cuando sea Si que se tenga Voluntad para ellos Y le duran Cinco minutos Es decir Que en esos cinco minutos Tienes el tiempo Para volar Para lo que sea Pero solo cinco minutos Solo cinco Cinco Más o menos Cuatro o seis Pero Alrededor de cinco Va por ahí Entonces claro Yo eso A mí me dificulta mucho Hacer misiones Grandes A cometer Grandes empresas Porque claro Todo lo que yo No pueda hacer En esos cinco minutos No se hace ya No puedo hacerlo Y también Está el peligro De que yo estoy Volando por ejemplo Y tengo que calcular Que he de bajar Antes de que me Caiga por ejemplo O si voy corriendo A mucha velocidad Tengo que parar antes Por el miedo De la inercia Hacerme daño Si me se acaban Los poderes No es fácil No es fácil No es fácil ¿Estaba usted casado? Sí señor ¿Tiene 62 años ahora? Exactamente ¿Cómo se vive en casa? Su situación Pues se vive Se vive como se vive Con sus tiranteces Con sus momentos Delicados Porque no es fácil Yo reconozco Que no es fácil Vivir conmigo Porque Podemos estar La Merti y yo Cenando en la casa Tranquilamente Y me llegan Me llegan los poderes Claro Rayos se quedan los ojos Super fuerza Que no es el momento Y otras veces Que por lo que sea Quiero ayudar a alguien Que lo está pasando mal Quiero salvar a alguien Y no llegan Y no me llegan los poderes Eso me va Agriendo el carácter Y sé que no es fácil Vivir conmigo No es sencillo ¿Cuántas veces Yo he querido Emprender el vuelo Para salvar a la gente Y el poder no llega ¿Y cuántas veces Paseando con la Merchi Sin que yo lo pido Me llegan los poderes Llegan ¿Y ocurre Agustín Muchas veces Lo de Querer salvar a alguien Y no poder Porque los poderes Se terminan Antes de tiempo Sí, sí Muchas veces Muchísimas veces Y cada vez más Me pasa, sí ¿Recuerda algún caso Concreto que Pues el otro día Por ejemplo Que yo Estaba viendo Por el televisor Lo de Bolaños ¿Qué es? Lo de Lo de Bolaños Lo de que cuando Quería entrar él ahí A lo de Ah, el ministro La Comunidad de Madrid Sí, sí, sí Que no le dejaban pasar Pues yo Estaba en la casa Coincidió Gracias a Dios Que me llegaron Los poderes Salté por el barcón Volando, volando Y yo quería llegar Coger a A Bolaños Por la cintura Y subirlo 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 Hasta allá Hasta el estrado Colocarlo Pero en cuanto Yo ya Antes de llegar Ya me se acabaron Los poderes Y no pudo No pudo Me se rompió El arma Porque claro El hombre Sí, sí Era evidente Que él no sabía Lo que iba a pasar No, está claro Era evidente Que eso a él No lo había planeado No, no Claro, como lo va a planear Y a mí me se rompió El alma De que el hombre Quería estar allí Y no le dejaron Los malos Claro Y eso un día Y otro día Y otro día Y otro día Que van pasando Cosas así Pues claro Te van Creando un estado De De impotencia Que no es bueno Que no es bueno Imagina oyente Estar en la misma situación Que Agustín Tener poder Pero que te dure poco Sentirse poderoso Solo cinco minutos Volar mirando el reloj Para no caerte Estar pendiente Del tiempo Para que no se te termine Aquello que te define Imagínate ser Superman A ratos Un superhéroe Atado al tiempo Agustín ¿Usted tiene tres hijos? Sí, señor ¿Qué opinan De su situación? Bueno, porque ellos Claro Ellos no han vivido Otra cosa Ellos han visto Siempre desde chicos Pues un padre Que a veces Vuela A veces Está cansado Y va A ratos Fluctúa Que no sabían Si Tenerlo como Un héroe Como Que les despustaba O como Un desecho Porque claro Yo cuando Se me acaban los poderes Me canso mucho Yo tengo que hacer Una siesta buena Se agota Después de Sí, sí Me agoto Yo después De los poderes Claro Eso el cuerpo Lo paga Es un subidón Claro Que luego lo paga Pero luego Claro, esto no es gratis El cuerpo lo paga El cuerpo Lo paga Yo después Si es Unas siestas largas Cuando era joven Aguantaba más Pero ahora Después de unos poderes Puedo estar Dos días En la cama Sin levantarme Que eso Los chiquillos Lo han visto Desde siempre Claro Y no saben A qué atenerse No saben Qué tipo de padre soy Yo he hablado Mucho con ellos A mí esto Me ha venido dado Y cuando era pequeño Porque claro Era más difícil De explicárselo Porque me veían A veces Que tenía Súper fuerza Que me veían Que puedo volverme Invisible Que eso a ellos Les gustaba Y luego me pedían Para un crío Papá Hazlo 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 Vuela papá Vuela papá Corre papá Y no me venía No me venía El poder Claro Y cómo Hacerle entender A un chiquillo Que no depende De mí Se enfadaban Los críos Imagino Se enfadaban Los decepcionaban Claro Son críos Claro También Para ellos Ha sido duro Ha sido duro A los tres Tenemos a Manuel A uno de sus hijos Al mayor Hombre Manuel Buenas noches Buenas noches Hombre Estabas Escuchando la radio Manuel Sí Aquí estaba Hola Manuel Hola papá Nos decía Tu padre Ahora mismo Que debe haber sido Duro para ti Para tus dos hermanos Sí Sobre todo de pequeños Cuando veíais a vuestro padre Volar Ser invisible Rayos X en los ojos Que para cualquier crío Eso debe ser Imagino Magnífico De repente Que él no podía hacerlo Que le pedíais papá Hazlo de invisible Hazlo de volar Y yo no podía Y que os costaba entender Que no dependía de él Claro En la mente De un crío Pues claro Si tú ves a tu padre Lo ves un día Que está volando Que te lleva Volando Que te lleva Corriendo A los hombros Madre mía Un día hace bromas Que es invisible Te acostumbras a ellos Normal Se lo pides Y te dice que no puede Que no puede Claro Un crío no lo entiende No comprende eso Y hasta que no nos hicimos mayores Que ya No lo entendían Padre nos explicó Lo que Claro Lo que le pasaba Pero sí Para un crío Duro Es duro Nos contaba ahora tu padre Lo del otro día La última frustración Que tuvo Cuando Intentó Coger a bolaños Por la cintura Levantarlo volando Y ponerlo ahí En la tribuna Y que no pudo ¿Cómo recuerdas Este momento? Bueno Eso fue muy duro Muy duro Para todos Para todos Para mi padre Y para nosotros tres Y para mi madre también También para ella Estaba viendo Mi padre La televisión Estábamos todos En la casa Y cuando Bolaños Intentaba entrar Y no podía No podía No podía No podía Se caía el alma Yo miré a mi padre A mi padre Y yo Sin palabras Nos entendemos Nos comunicamos Sin palabras Solamente mirándonos Yo le dije Ojalá tuviera los poderes Ahora Padre Ojalá tuviera los poderes Y mi padre Me dijo Tengo los poderes Tengo los poderes Se llegaron en ese momento En ese momento Le faltó tiempo a mi padre Para saltar por la ventana Salir volando Que ni se despidió Ni nada Y con la idea De coger a Bolaños Y ponerlo ahí En la tribuna Y claro Nosotros Mirando la tele Mirando la tele A ver si vemos A papá Por el televisor Por la tele Y al cabo De media hora Llega mi padre A casa Destrozado Agotado Agotado Claro Cuéntalo tú papá Cuéntalo Cuéntalo No nada eso Que yo volví a la casa Y nada más entrar Les dije Tengo que echarme Primero tengo que echarme Porque yo Después de que me venga el poder Tengo que echarme Y tumbado en la cama Les hablé Y les dije No he podido Cumplir la misión Claro Bolaños no ha podido entrar Y eso Nos pusimos todos A llorar en la casa Porque claro Ese pobre hombre Que eso No se lo podía esperar Él No dejar entrar Es una cosa Que él no podía Imaginar Pero cómo se va a imaginar Pero ni loco Es una cosa que claro Es impensable Que cada vez acabe Eso no No se lo podía imaginar Es evidente Que no podía imaginar Y entonces Nos abrazamos todos Nos pusimos a llorar Pero No llorábamos tanto Por Bolaños En el fondo Yo creo Verdad Manuel Que Por nosotros Estábamos llorando Por nosotros Por la familia Por lo mal Que le hemos pasado siempre Yo No se da una buena vida Me parece a mí Manuel No digas eso No digas eso No digas eso Yo creo que no se da buena vida Que siempre que sí Yo no te cambiaría Por ningún otro padre ¿Ha visto? Joder Yo no te cambiaría Por ningún otro padre Cuando era un pequeño Sí A veces Normal No decepcionado No te terminamos De pillar No sabíamos Que a veces Estabas enfadado Con nosotros O no Por el que no querías volar Claro Pero eso Luego ya hemos crecido Y lo hemos entendido Claro que sí Yo no te cambiaría Por ningún otro padre Gracias Manuel Manuel muchas gracias Por habernos atendido Por habernos contado Gracias En detalle Cómo fue ese instante De Bolaños Y sobre todo Por haber arrojado Algo de luz A esta vivencia personal ¿No? Cómo es ser hijo De un héroe Que lo es De vez en cuando De vez en cuando De acuerdo Gracias Manuel Un fuerte abrazo Y que sepas Que aquí tienes Tu casa En la cadena Sede su casa Gracias hijo Un abrazo enorme Un abrazo Un momento Dicen que mi padre Es héroe De vez en cuando Sí No Mi padre es héroe Siempre Gracias hijo Gracias hijo Agustín Todos pensamos En la vida ¿Por qué somos Como somos? ¿Qué es lo que Nos ha llevado A ser A tener Las características Que tenemos Yo imagino Que en su caso Esta sensación Está más potenciada ¿No? Se ha preguntado Alguna vez ¿Por qué le ocurre Eso a usted? Muchas veces ¿Quién le otorga Esos poderes? ¿Por qué a veces Puede correr Volar Porque es un superhéroe A veces O sea ¿Por qué usted Y otros no? Sí, sí Eso ha sido Un run run Que he tenido yo Toda mi vida Claro Esas preguntas Han sido un run run Continuo ¿Por qué Dios O quien sea Me ha dado a mí Estos poderes? ¿Por qué son aleatorios? Claro Es que es eso Yo he pensado En esto Toda mi vida Desde que era chiquillo Pienso Si hay alguna explicación O no Si hay algún Algún patrón En esto Pero no No he encontrado Respuestas No tengo respuestas Yo he llegado A sentirme Muy culpable ¿Pero culpable? ¿Por qué? Hombre Porque pienso Que si los poderes Me duran tan poco Si yo no los puedo tener Cuando quiero Es porque algo Estar haciendo mal No hombre Porque si yo hiciera bien Las cosas Pues Podría controlar Los poderes Podría salvar A más gente Bueno pero Ha salvado A gente A gente He salvado A gente He salvado Mucha gente Pero siempre Han sido Salvamentos Que requerían Poco tiempo De desplazamiento Claro Yo a veces Por el televisor Veo una catástrofe Gorda Y aunque yo En ese momento Tenga los poderes Yo calculo Si puedo llegar O no Porque si está A más de 5 minutos De vuelo Yo ya no voy Y me quedo en la casa Frustrado Triste Lo hago pagar Con mis hijos Con mi familia Jolines Con la chica Que nos ayuda De la casa A limpiar Lo pago Lo pago Con todos Y Y no encuentro Respuestas A esto No encuentro Respuestas Me imagino A Agustín En su casa Planteándose Todas estas dudas Diciendo Diciendo ¿Por qué Yo Y por qué De esta manera Porque no tengo Poderes Siempre Porque solo A veces Porque no puedo Alargar Esto Siquiera sea 10 minutos Para salvar A alguien Quien marca Mi tiempo Me imagino Me imagino Agustín Planteándose Estas dudas Que le Atenazan Sintiéndose A veces Un miserable Y a veces Un héroe Me imagino Me imagino Agustín En su casa Solo Como un Pobre Hombre Aquí os he sorprendido Quitando la música De golpe Me gusta hacer Estas cosas A veces Agustín De todos Sus superpoderes ¿Cuál le gusta más? Bueno Yo no tengo Un superpoder Que digas Este es mi favorito Todos En cada momento Tienen su cosa Cada uno Es especial A mi me gusta Personalmente Hablo Es de atravesar Muros Le gusta Atravesarlos Si porque A lo mejor Parece como que No sea el superpoder Más vistoso Volar Es lo que A todo el mundo Le gusta Es muy vistoso Los rayos Se quedan los ojos Eso Gusta Mucho de ver También Es espectacular A los chiquillos De pequeños Les gusta mucho Ser invisible También está bien Pero para mí Poder atravesar muros Le gusta Me gusta Porque es una cosa Que la puedo hacer En la casa Claro Que A veces Es útil Porque estás En el cuarto de baño Te coge El poder De repente Atravesar muros Ya digo No es el más vistoso Pero a mí Es el que más me gusta Y luego correr ¿A cuánto puede correr Usted de velocidad? Cuando estoy Con el superpoderes Pues llegará A los 500 por hora 500 kilómetros por hora Bien bien ¿Ha tenido accidentes Usted alguna vez? Sí Una vez Una vez Me caí en la sierra De cazorla ¿Qué pasó? Estaba yo volando Me se olvidó Mirar el reloj Y yo creo que A los 6 minutos Así Normalmente Yo siempre A los 2 minutos De volar Ya abajo Claro Con previsión Con tiempo Soy previsor Nunca Nunca apuro Pero aquel día Pues no me di cuenta Por lo que sea Y estuve volando 6 minutos Se acabó el poder De golpe Oh Dios Y caí en la sierra De cazorla Joder Y sigo vivo Porque Dios lo quiso Yo creo que aquel día Volvía Volvía a nacer Y se cansa mucho Decías Después de los episodios Mucho mucho Yo me canso mucho ahora Yo antes Yo me acuerdo Que yo después de De un episodio De Superpoder Me recuperaba Al momento Y ahora después De un episodio Puede estar dos días Que ya no Que le cuesta levantarse La edad La edad Que no perdona Que ya no soy un crío Que ya ¿Ha conocido usted A más personas Que compartan Con usted Esos poderes? No, no, no No ha conocido a nadie La verdad es que no No ha conocido a nadie Y eso también Me hace a mí sentir Ay, espere un momentico ¿Qué? ¿Qué pasa? Me viene el poder ¿Le viene el poder? Está viniendo el poder ahora ¿Qué poder? Todos, todos ¿Me llegan todos los poderes de golpe? Vale, vale, vale Ahuyentes Ya estoy Ahora estoy con todos los poderes ¿Está con todos los poderes ahora? Agustín Puedo hacerle todo Puedo volar Ahora podría volar Volverme invisible Madre ¿Ve? Agustín ¿Me ve? No le veo No me ve De verdad que no lo estoy viendo Aquí estoy Ahora voy a aparecer Voy a aparecer Ya he aparecido Aquí le veo De verdad Ollentes Si alguno de los oyentes Que estaba escuchando esto Pensaban que todo era una broma No, hombre Le aseguro que es cierto No, claro Acaba de desaparecer O sea, usted ahora tiene cinco minutos Señor Para volar y para lo que sea Claro ¿Quiere usted que vuele? ¿Le apetece que hace el vuelo? Hombre, a mí me encantaría Que volase Pues abra la ventana Que voy a estar ir volando Venga, voy a abrir la ventana Abra la ventana Del locutorio Y acabamos el programa así Vale, un segundo Que voy a abrir Volando Ollentes Rápido Me estoy dirigiendo a la ventana La estoy abriendo Rápido Que no se me acabe el poder Vaya volando Pero vuelva al minuto Sí, un minuto y vuelvo Que no se caiga Voy para allá Venga Hasta ahora Hasta ahora Ollentes de la cadena Ser Agustín Acaba de salir Volando por la ventana Lo estoy viendo Ahora mismo Como gira Con qué Gracilidad gira Es hermoso verlo Agustín Agustín Vuelva 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 Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya está aquí Agustín Agustín ha sido un honor Igualmente Tenerle con nosotros Igualmente, de verdad Que nos cuente Cómo es un día a día De un héroe Que lo es a ratos Muchas gracias Nos ha encantado conocerle Conocerle a fondo Conocer a su hijo también Muchas gracias Voy a cerrar la ventana Sí A lo mejor Ya me están Ya no es tú Que me empiecen A irse los poderes Ya empiezan A irse los poderes Un abrazo Otro abrazo grande Para ustedes Hasta siempre Buenas noches Y a vosotros los oyentes Deciros que Me voy Pero volveré El viernes que viene A la una y media Adiós amigos Fue en ese cine Te acuerdas En una mañana Al este Del Edén James Dean Tiraba piedras A una casa blanca Entonces Te besé Aquella fue la primera vez Tus labios Parecían de papel Y a la salida En la puerta Nos pidió Un triste inspector Nuestros carnes Luego volví a la academia Para no faltar A clase De francés Tú me esperaste Hora y media En esta misma mesa Yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres Que te pida ya el café? Cuéntame Cómo te encuentras Aunque sé que Me responderás Muy bien Ten esta foto Es muy fea El más pequeño Acababa de nacer Oiga me trae la cuenta Calla que fui yo Quien te invitó A comer No te demores No sea Que no llegues A la hora Al almacén Llámame el día Que puedas Date prisa Que ya son Las cuatro y diez Cadena ser La radio Cadena ser Gracias por ver el video.